será mucho pedir de pronto nos sirve este manifiesto para lo que más teme la mayoría de los colombianos que estemos recorriendo el mismo camino de locos de venezuela columna de marisa berruéa para el tiempo aportas de las elecciones venezolanas que en el momento de salir pública esta columna estarán en pleno desarrollo nada que venga más al caso que el manifiesto por el estado de derecho y la democracia suscrito por un nutrido grupo de colombianos que en menos de 15 días ya ha recogido más de 5 mil 700 firmas es como tercer documento firmado en los últimos días por ciudadanos preocupados que no piensan quedarse manicruzados mientras en colombia anestesiada transcurren los acontecimientos más inverosímiles con el presidente petro en parís mientras aquí envueltos en escándalos terribles de corrupción y una gran reaparición de la violencia se caen las pichas más cercanas a petro y el país entera de que los criminales de las bandas ahora andan protegidos con escortas del estado vamos al manifiesto que de ello implica cosas extremas como tumbar a petro incitar a educarlo obligarlo a renunciar absolutamente nada resumamos los nueve puntos en tres páratas los regímenes democráticos promueven políticas incluyentes el respeto a los órganos judiciales y a las opiniones ajenas la seguridad ciudadana la protección de la vida la gestión económica responsable la libertad de empresa y el acceso al trabajo formal los firmantes piden compromiso con la estabilidad institucional cambio en el lenguaje más ecuánime y el gobierno que logre convertir el discurso de paz en realidades concretas finalmente los firmantes afirman que se requieren cambios institucionales dentro del marco de la constitución y por consenso de los colombianos repito en mucho peligro se justifica que a los más de 5.700 firmantes de este manifiesto los califiquen como pacho como dato anecdótico uno de los firmantes lo hizo su nombre no la tengo reserva bajo la siguiente advertencia posible respuesta del presidente un grupo de neoliberales esclavistas tal vez aliados con paras y narcos han circulado un escrito en contra de mi misión intergaláctica crear un nuevo cosmos sobre las cenizas del actual he dado instrucciones el ministro de educación con gran capacidad de síntesis argumentativa trata esos temas posible respuesta del ministro son unos el valor del manifiesto es que interlace ciertas firmas originales firmantes incluyen personas de actos cargos del estado más de 30 ministros incluyendo prácticamente todos los de hacienda ex directores de planeación presidente de gregos ex cancilleres expresidente de las cortes expresidente de barcos 80 abogados de firmas prominentes y lo más importante más de 200 gentes del común de todas las regiones del país que no renuncian al sueño de buscar un mejor futuro para el colombiano es decir cerca de 5.000 personas en un país en donde nadie se pone de acuerdo con nadie y donde poca iniciativa democrática se ve están solicitando al presidente que respete la constitución y respalde a la rama judicial nuestro último bastión este punto es bien importante la iva international bad association en la asociación de profesionales del derecho colegios y asociaciones de abogados más grandes e importante del mundo fundada en 1947 tiene presidencia en más de 170 países su propósito fundamental es contribuir a la estabilización de la paz mundial a través de la administración de justicia pues la iva registra que ha monitoreado peligros potenciales para la independencia del poder judicial en colombia y los enumeran comentarios despectivos de petro hacia la rama judicial y jueces individuales que pudieron haber incitado a la toma en la corte suprema de justicia en 2024 vigila hacia la rama judicial a través de interceptaciones y la propuesta de petro de reformas de la constitución colombiana termina proponiendo en la iva que petro proteja la independencia judicial y que se abstenga de hacer juicios desdeñosos contra los jueces que abandone su propuesta de reforma constitucional que todos los poderes en colombia respeten las decisiones judiciales y que la fiscal general de la nación conduzca una seria y pronta investigación sobre la alegada interceptación a los jueces le pide a la comunidad internacional monitorear la situación en colombia y ofrecer soporte para la preservación de la independencia de la justicia de pronto nos sirve este manifiesto para lo que más teme la mayoría de los colombianos que estemos recorriendo el mismo camino de locos de venezuela no creo que este domingo sepamos resultados definitivos pero en pocos días sabremos a que condujeron a ese país los 11 años que lleva manejando maur a trompadas el poder entre tanto que opinan el héroe anticorrupción de américa latina el ministro iván velásquez de pertenecer a un gobierno tan corrupto como este el ministerio que es muy importante para el presidente el ministro de pertenecer a todos el ministerio de pertenecer a todos